muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos nueva sección donde vosotros sois los verdaderos protagonistas me podéis escribir y también estamos apatrinando unos niños para que puedan estudiar y tengan sus zapatos uniformes su bolso y sus útiles escolares entre hoy y mañana se van a empezar a dar ya su paquete de útiles escolares si quieres apatrinar escríbeme al whatsapp ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y siempre dejemos esa huella positiva en nuestros seres queridos y por donde pasemos y nunca dejemos de luchar por nuestros sueños con constancia perseverancia y disciplina y puliendo ese don y ese talento que dios nos ha regalado soy miguel delata en su propio canal su amorío con la chadia aquí la prueba madre mía tengo un grupo de apoyo a sonia que se está fijando hasta en lo más mínimo yo como ya no sigo este canal pero es que una suscriptora de mi canal me pasó pasó en el grupo a estas capturas donde el miguel en un vídeo que grabó que aquí podéis ver ahí sale en la pantalla de su móvil donde está él con con chadia madre mía el que decía que no tenía ningún amorío el que decía que no estaba con nadie y al final el mismo en su vídeo se ha delatado esta suscriptora que me pasó la captura tiene un buen ojo madre mía ahí el en su celular que tiene miguel tiene el fondo de pan el fondo de pantalla es el con chadia aquí podéis ver y aquí está la prueba madre mía el que decía que él vivía solo que no tenía pareja que se había dejado con él pero él estaba solo ahora resulta que él mismo se delató no hubo necesidad de seguirse delatando es cierto que yo dije que no iba a hablar más de él pero madre mía si que me lo ha puesto en bandeja de plata la verdad y la realidad porque es que les ha mentido a los suscriptores diciendo que no está con nadie y ahora resulta que en un mismo vídeo que él subió de su canal saca el móvil y se graba el momento en el que él tiene de fondo de captura el de fondo de pantalla perdón a él con chadia y ahora que va a decir él también va a decir que es mentira uy 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 si está en tu mismo canal está en ese directo que hiciste para explicar la situación que ibas a hacer con doña rosa madre mía bien dicen que más rápido cae un mentiroso que un cojo que las mentiras tiene las los pies cortos por decirlo de alguna manera diplomática madre mía y ahora que van a decir los suscriptores de que era mentira que él no tienen que él no anda con ninguna menor de edad o que que más pruebas queréis o que si en su mismo canal y él lo anda este de fondo de pantalla madre mía de verdad que no sé cómo sigue engañado esas personas que lo siguen y que lo encubren en su delito y que piensan que es normal que una persona de casi de 40 años ande con una persona de 16 años es que lo veis tan normal ahora me cuadra todo y muchas cosas pero en fin yo creo que ya con esta prueba definitiva ya no hay marcha atrás y él ya no tiene que estar engañando a su audiencia a su público imagínense que tuvo que hacer un en vivo y poner su móvil ahí en la mesa y lo movió rápido me dicen la suscriptora yo como no he visto ese en vivo no sé pero la suscriptora me dice como que se dio cuenta rápido y rápido me dice lo movió el móvil y lo puso de otra manera pero la captura ahí está la foto ahí está entonces ahora qué vais a decir los que lo defienden diciendo que es mentira que cómo nos podemos inventar esas cosas de él etcétera etcétera madre mía madre mía ya ven bien dice el dicho verdad que todas las mentiras siempre salen a la luz por más que tú lo quieras esconder por más que tú quieras tapar el sol con un dedo ya nadie te cree ya todo se te ha venido abajo ya estás perdiendo credibilidad por qué no acepta la realidad sabes por qué no la quieres decir públicamente porque si dices que andas con chad y que tiene 16 años entonces estarías aceptando un delito que está penado en guatemala aunque muchos dicen que es algo normal en guatemala pero según la pgn y según las autoridades y según la constitución y el código de derecho penal de tu país es delito andar con una menor de edad es delito que un hombre mayor de edad ande con una menor de edad porque una persona se considera mayor de edad a partir de los 18 años es que me ha causado gracia y saben por qué porque muchos me han atacado diciendo uy qué mentiroso eres cómo crees que él va a andar con esta niña que no sé qué que no sé cuánto si mira él vive solo apenas tiene una cama y un peluche madre mía si él mismo se delató ayer en el directo lo que hizo es que estoy contento porque al final todas esas personas que lo están defendiendo hoy se tienen que poner un punto en la boca y tragarse todas las mentiras que el otro les ha colado porque sí porque el otro lo que ha hecho es colarles mentira y vosotros habéis caído como unos tontitos y lo digo con todo respeto pero es que no se puede ser más tonto que creerle a esta persona todas sus mentiras y lo digo con todo respeto y educación creo que hay que tener un poquito de inteligencia hay que tener un poquito de entendimiento y saber cuando una persona tiene el descaro de mentir públicamente y cuando una persona no tiene el valor de aceptar la verdad y la realidad así que aquí en el transcurso del vídeo habéis tenido la prueba si queréis podéis podéis ir al vídeo irlo pausando para que vosotros mismos también lo veáis lo vean a ver si cuando yo suba este vídeo capaz hasta elimine el directo porque él mismo se va a dar cuenta de que ha metido la pata y se ha descubierto él mismo así que nada queréis pruebas aquí hay pruebas y de él mismo y de su propio celular y en su propio canal para que veáis que toda mentira siempre sale a la luz y que el mentiroso siempre se delata por él mismo así que síganlo apoyando sigan encubriendo el delito en el que él está al andar con una menor de edad así demuestran también la clase de personas que sois por apoyar a una persona que anda con una menor de edad así que nada cuídense mucho y a los que si pensáis y a los que no sois cómplices de un delito podéis suscribiros a mi canal bendiciones abundantes